Y te deseo para ti amor, solamente lo mejor Y aunque tenemos que decir adiós, yo solo quise darte mi calor Perdóname por amarrarte, te prometo que no era mi intención Ahora entiendo que soltarte es el nombre del juego llamado amor Cómo borrarte y no pensarte Si hiciste parte de cada parte, de cada parte Me prometiste un imposible Te convertiste en la única fuente, la única fuente Y te deseo para ti amor, solamente lo mejor Y aunque tenemos que decir adiós, yo solo quise darte mi calor Perdóname por amarrarte, te prometo que no era mi intención Ahora entiendo que soltarte es el nombre del juego llamado amor Yo no te puedo mentir, conoces todo de mí Ya no quiero entender que tú ya no estés, que tú ya no estés aquí Y eras parte de mí, como la fuente y la fe Y ya no puedo entender, no puedo entender Ya no voy a esperar tu amor, amor Solo quiero darte amor y esperar lo mejor Y te deseo para ti amor, solamente lo mejor Y aunque tenemos que decir adiós, yo solo quise darte mi calor Perdóname por amarrarte, te prometo que no era mi intención Ahora entiendo que soltarte es el nombre del juego llamado amor Y ya no voy a esperar tu amor